Muchas gracias Petru, también un beso para vos, para todos los compañeros en piso, para todos en casa y para todos a salir a la puerta porque los corzos barriales continúan una excelente forma de recibir el carnaval en la esquina de casa, como lo adelantaban, le toca Arroyo Seco, estamos con Gerardo Silvera que es justamente quien está a cargo del Consejo Vecinal Zonal número 16, también en la Comisión de Cultura para que nos cuenten todos los detalles y además estamos viendo parte de la previa de esta oportunidad que ya se había hablado de que el carnaval vuelva al barrio, que es tan importante Bueno, esa es la idea, llevar el carnaval al barrio, ahora es el corzo, pero tenemos un montón de eventos más que son en distintas zonas del zonal y el corzo fuimos a visitar vecinos para que se integraran para que adornaran sus casas, vamos a tener sorteos con las casas adornadas Así que la idea es el carnaval con los vecinos Estamos hablando de Arroyo Seco, en este caso en la calle Zapican, desde Vilar de Bo hasta General Aguilar Esas calles van a estar cortadas y arranca en Vilar de Bo Arranca un poquito más abajo, arranca en García Morales De Vilar de Bo tenemos donde se va concentrando la previa La previa, los distintos conjuntos que acá tenemos, escuelas de zamba, tenemos comparsas de negros y lugolos, tenemos revistas, tenemos carros, entonces hay varias instancias para desfilar ¿Hay algunas que sean de la zona, que sean conformadas por vecinos? Sí, sí, tenemos la Zapican, que es de ahí, de la zona, es locataria, tenemos la Capurrense, que está de acá, la escuela de zamba unidos norte, que viene con un bloco, no viene entera, viene con un bloco ¿De dónde viene? Y están acá en Uruguayana y el Miguelete, en la ex fábrica Campomar, de ahí salen Es muy lindo eso, ¿no? Que entre los diferentes barrios también se acerquen a los distintos cursos y es una forma de compartir, de convivencia Sí, vienen de distintos barrios y eso está bueno, porque desde el municipio y de los consejos vecinales tenemos un espacio que se llama Mascarada, que hemos visitado varios desfiles Tuvimos en el Parque Riviera, tuvimos en Sallago, tuvimos en Peñarol, o sea, estamos compartiendo con los demás consejos vecinales Yo estuve hace poquito en un corzo cerca de la calle Burgues y me llamó la atención que además los vecinos que se acercaban, se acercaban disfrazados para sumarse a la fiesta con esas ganas Había papelitos que se preparaban, había luces en las casas, mencionabas lo de arreglar las casas, pero también las personas, los vecinos se disfrazan Bueno, eso es genial porque es parte de la definición de carnaval, ¿no? Es con la gente, para la gente y que participen y disfruten de esta movida ¿Cuántas personas más o menos pueden estar participando, por supuesto por arriba, para tener una idea? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, ojalá sean muchos, pero no Me refiero desfilando, ¿no? Entre las agrupaciones Sí, ojalá sean muchos, pero tenemos una idea, pero como no estoy yo directamente haciendo la grilla Hace un rato ustedes estaban acá, me llamaron por teléfono y estaban hablando exactamente de eso Como no estoy en la grilla, no puedo precisar cuánta gente podría estar desfilando Ojalá sean muchos ¿Empieza exactamente a qué hora? A las 8 y media ¿El corte de calles es desde? 7 y media Perfecto, tenerlo en cuenta también, evitar esas horas Y ya les digo que en arroba consejo vecinal 16 Está toda la grilla, están todos los detalles Pero que no son las únicas actividades, como usted lo mencionaba Además del corzo, hay otras por el carnaval y que se van a estar viviendo los barrios El consejo vecinal apoya o organiza varias actividades Ahora, en breve, tenemos el domingo Está carnavalé que se hace en el Parque Capurro Son los conjuntos fuera de concurso Con el apoyo del consejo vecinal Y decíamos lo lindo que está el Parque Capurro Y es para quienes no lo han visitado Una oportunidad hermosa de apropiarse de ese espacio Bellísimo el parque Y además no soy objetivo en el tema Porque soy de Capurro, entonces el parque está parte de mí Y tenemos en la Plaza de las Pioneras Tenemos el tablado feminista El lunes tenemos un tablado con carnaval a pie Que se organiza con Daecpuc Lo promueve Daecpuc Nosotros lo promovemos Con un grupo de vecinos Se llama Vecinos en Dragones y Flangini Ahí va a ser el tablado Entonces, y el consejo vecinal apoya Y por último, el 4 de marzo Tenemos el entierro del carnaval Esta cuarta edición Que se llama Caserío de los Negros Que fue declarado patrimonio Entonces, el caserío de los negros Y hay toda una movida En general Con el MUME Y nosotros queremos aportar Desde el consejo vecinal con el carnaval Con su homenaje No está de más aclarar Que todas estas actividades son gratuitas Se puede ir derecho Todas son absolutamente gratuitas Valga la insistencia del tema Y que vengan a participar Habría que anotarse Habría que hacer inscripción Pero que se acerquen Y participan de una u otra forma Pueden estar participando Todos invitados entonces Esta noche al corzo Y todo el resto de las actividades Están explicadas como decíamos En arroba Consejo de Sinal 16 Con toda la grilla Exactamente Muchas gracias por la entrevista A ustedes Gracias por la invitación Y bueno Vamos al corzo No sé ustedes Mi familia tiene una tradición Que es ir al corzo Y comer pancho con papas pay Ustedes me cuentan Yo creo que hoy paso por ahí Volvemos con ustedes a Estudios